Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 20 de julio de 2022. Vamos con la primera. Noticia falsa cantada a coro por periodistas y medios. Carlos Loret, Riva Palacio y otros difunden la misma mentira para atacar al presidente de México por su reciente visita a Estados Unidos, nado sincronizado en varios medios. Medios como Latinos y periodistas como Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio y otros difundieron la versión de que en la reciente visita del mandatario mexicano a Washington, Joe Biden supuestamente habría obligado al presidente Andrés Manuel López Obrador a invertir mil 500 millones de dólares para reforzar la frontera norte contra migrantes y narcotraficantes, lo cual es falso. Desde febrero de 2022, durante una gira por la frontera norte, el presidente López Obrador recorrió los lugares donde se modernizarán las aduanas para mejorar el comercio y los ingresos fiscales. Se harán nuevos cruces y puentes, ampliaciones de puertos de entrada y otras obras. Son 12 proyectos por 17 mil 800 millones de pesos, entre los que destacan el nuevo puerto de entrada Mesa de Otay 2 en Tijuana, la reubicación de la línea férrea en Nogales, la ampliación del puerto de entrada de San Jerónimo, Santa Teresa y del puente y puerto de entrada Reino Zafar. Una vía elevada de 10 kilómetros del aeropuerto de Tijuana a Rosarito, las nuevas oficinas generales de aduanas en Nuevo Laredo y junto se edificará un cuartel militar. También se invertirán 14 mil 598 millones de pesos para reforzar y modernizar 19 aduanas y puertos de entrada. Este plan se presentó recientemente entre los acuerdos con Estados Unidos porque se requiere de la colaboración binacional para realizar buena parte de las obras. Sin embargo, cuando la mentira canta, el periodismo muere. Juzguen ustedes mismos. Aunque usted no lo crea, así lo dijo Loret. Adelante, por favor. Este viaje de López Obrador a Washington tenía ese propósito central, reconciliarse después de tantas groserías. Y no fue gratis, ¿eh? ¿Saben cuánto nos salió la reconciliada? 1.500 millones de dólares. Sí. Eso es a lo que México se comprometió con Estados Unidos, que tiene que pagar en equipamiento de la frontera para detectar y evitar que lleguen migrantes. 1.500 millones de dólares en perseguir migrantes. 1.500 millones de dólares por dos horas de plática en la Casa Blanca. O sea, da 13 millones de dólares el minuto. Eso nos costaron los berrinches de López Obrador. Bueno, pues es para morirse de risa, pero es una mentira deliberada, que aunque sea repetida por otros, nunca será verdad. Aquí, también en la pantalla, vemos a Raimundo Riva Palacios. Él también dice en su columna, bueno, lo que dice en su columna que cuando no calumnia vuela o publica una volada, el título lo dice todo. Solícito y dócil en la Casa Blanca de iniciar la plática bilateral. Joe Biden sabía que López Obrador iba a aceptar las condiciones impuestas en Washington para la modernización de la infraestructura fronteriza. Y vamos a citarlo. La declaración conjunta de los presidentes se centró en los temas de la Agenda de Estados Unidos y el anuncio de que México recibiría los equipos. Pero a diferencia de la Iniciativa Mérida, se anunció una inversión mexicana de 1.500 millones de dólares, alrededor de 31 mil millones de pesos, el doble de lo que originalmente López Obrador había acordado con Biden. Es decir, no sólo cedió López Obrador, sino también aceptó pagar por la seguridad de Estados Unidos. Eso evidentemente es falso. Pero bueno, hay otros disparates que se inventaron en torno a la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. La agenda de la visita a los Estados Unidos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue clara desde el principio. Migración, el sector energético, la relación con el sector empresarial. Pero no faltó, ya sabemos, quien inventara y difundiera rumores y mentiras sobre la visita del mandatario al país vecino del norte. El Universal difundió que durante su encuentro en Washington, la vicepresidenta Kamala Harris habría informado a López Obrador sobre la ubicación del narcotraficante Rafael Caro Quintero. El 18 de julio pasado, Héctor de Maulión publicó esa volada. O lo engañó su fuente, o no le importa que sea mentira. El propio presidente lo desmintió hace unos días. Un presidente de México no puede ir con un presidente de otro país a tratar el asunto de un presunto delincuente. Para luego aclarar, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito, como antes sí se hacía. Pero bueno, la mención honorífica se la llevó el señor Gilberto Lozano, fundador de Frena, quien en su canal de YouTube se aventó una puntada que el señor Biden le ha dicho a López Obrador, déjate payasadas, tarugo, no vamos a quitar la estatua de la libertad. La agenda Reuters, a través de su plataforma de fact-checking, desmintió lo dicho por Lozano. Es falso que Biden u otro funcionario haya respondido al presidente de México. Esto consta en un correo enviado por la vocera de la Casa Blanca en la que niega lo ocurrido. Aún sabiendo que son falsos o que están editados, publican audios y videos en redes sociales, los redes de comunicación se prestan a una caja de resonancia. Este es el ejemplo de Jorge Triana, diputado federal por el partido Acción Nacional, quien difundió un audio falso de la gobernadora de Campeche, quien supuestamente critica el actual del presidente de la República. El panista hasta fue entrevistado con Ciro Gómez Leiva e hizo muchas declaraciones a medios de comunicación y se generó una larga conversación en Twitter. En efecto, es la voz de Laya Sanzores, pero está editada. Esto nos recordó a la guerra sucia que se vive en España con la circulación de audios y documentos falsos que publican algunos medios sabiendo que son apócrifos para atacar a dirigentes del partido Podemos. Eso es hacer trampa, engañar al público a sabiendas de que son falsas. Esto es faltar a la ética periodística. Pero no sólo el diputado Jorge Triana difundió el audio, también cuentas de Twitter manejadas por miembros de la oposición y hasta el reportero Irving Pineda de TV Azteca se lanzó con un tuit con el audio manipulado. Y aquí cita, quien audio mata, audio muere. Y hoy el audio escándalo de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Esto fue lo que escribió, pero pues existe Infodemia, la iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión, dirigida por Genaro Villamil y también Pedro Miguel exhibieron que el audio original corresponde a una emisión del programa Martes del Jaguar y que Sanzores no se refería al presidente, sino al dirigente del PRI. Y bueno, para finalizar esta sección, vamos a presentar al experto de la semana. Gabriel Cuadri de la Torre, actual diputado federal por el Partido Acción Nacional, conservador, experto en cualquier cosa que le lleve la contraria a la cuarta transformación, sin argumentos, claro, que se puedan sostener durante el tiempo. Un día es experto en aeronáutica, otro en seguridad nacional y así según toque políticas internacionales, economía, salud, derechos humanos. Eso sí, siempre y cuando esos derechos sean pro vida y ante la comunidad LGBT, también es experto en medio ambiente. El diputado Cuadri es consistente, como dice una cosa, luego dice lo contrario. Criticó al presidente López Obrador por la iniciativa para eliminar el horario de verano, por las afectaciones a la salud y el mínimo ahorro de energía que supone. Cuadri se hizo presente para revirar al mandatario mexicano como casi todos los días. En un tuit publicado el 6 de julio de 2022, el también excandidato a la presidencia de la República escribió, aquí está en la pantalla, la abolición del horario de verano es otra acción destructiva, compulsiva y resentida de López Obrador. Lo digo sin consideraciones técnicas pertinentes, pero después descubrimos que el señor Cuadri antes era antihorario de verano. El 4 de abril de 2021 publicó en Twitter, que también lo vemos en la pantalla. La verdad es que el cambio de horario en latitudes tropicales es una monserga, sin mayores ahorros en energía. No tiene sentido, debe terminarse. ¿Qué pasó con la congruencia, señor Cuadri? Es todo, señor presidente. Gracias.